Ocio y cultura en forma de conciertos al aire libre. La decimosegunda edición del Festival de Jazz Ciudad de Talavera ya consolidado cuenta con una excelente participación cada noche. Es público muy heterogéneo, hay niños, hay abuelos, hay gente que te viene de los pueblos, hay gente que opina de una forma, que le gusta su estilo más que otro, y en fin, yo creo que también cumple su objetivo, también dar cabida a todos los géneros musicales dentro de lo que es el jazz o la música americana, y también que la gente se lo pase bomba en verano en Talavera. Importantes figuras del jazz a nivel mundial participan en este festival, Ciudad de la Cerámica, pero también nuevas incorporaciones al panorama musical, como The Wild Bands, que nos hablaron de su estilo musical dentro del jazz. A mí me gusta llamarle música global, porque son temas originales la mayoría, entonces no tiene por qué ser definido. Definir para mí significa negar todo lo demás. La Plaza del Pan se convierte en un escenario de lujo para escuchar buena música, cultura en la calle para que la ciudadanía pueda disfrutar en un entorno diferente. Podemos ver dentro de este espacio la gente que viene a escuchar música, la gente que viene a interactuar, a pasear, a ver lo que ocurre. Es un proyecto, la verdad, que no ha tocado techo, es un proyecto joven, seguimos creciendo y, como te decía al principio, muy demandado por la ciudadanía. Buen ambiente y excelente música, el festival de jazz es sin duda la alternativa ideal para ocupar las calurosas noches de verano.